Y que ahorita, no te digo que la gente usa mucho el horita, ¿entiendes?, yo no, pura verga, yo, a mí si me encuentro, no me encuentro, me vale verga, yo cierro y me voy. Te estoy diciendo que no tengo yo por qué decirle a ninguna, a ninguna gente, quije, su chingada, maremeco, parado, lo que voy a ir, no, no me voy a ir. Así es. Para que te quites los tontos, con carita a mi madre. No importa verga si sea, que tenga verga, que tenga para noche, me vale verga a mí. Oye, tú eres feliz con la crema de coco que te pones en la cara. No importa verga, yo, no es. No, pero esto es tomado. Sí, ah, ok. Es vitamina, ¿qué me entiendes, tonto? ¿Qué te hace? 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 Mámasela. Y que te mame la verga ella también. ¿Por qué? Y enséñasela a tu mujer. Ahí la... ...ma bocona que la verga soy. Dije verdad. No, no. A mí me importa verga que tenga huevo y a mí me vale verga. Al rato te veo, te dicen. Yo no tengo... Si hay a quien le interesa, no lo traen. Yo le dije que si se lo daba yo hasta pagué la de esa. Fíjate que la gente es pendeja. Sí. La gente todo deja para otra rata y para ahorita. Que ni preparado. No, no. Conmigo se chingan. Ah, pues está bueno. Voy a atender la grabadora para atenderle. Para atenderte, te dije. Y resulta de que no. Yo ya me estaba alifando los dedos de... No va a dar más, más que 500 pesos. No creo que da más. Es el número. Ah, qué feo. Sí. Seguimos con lo de todos los días. Eh, Kiki, ahorita. No te digo que la gente usa mucho el ahorita. ¿Entiendes? Yo no. Pura verga. Yo... A mí si me encuentro o no me encuentro, me vale verga. Yo cierro y me voy. Te estoy diciendo que no tengo yo por qué decirle a ninguna gente, jija, su chingada madre meco parado, lo que voy a irme o no me voy a ir. Así es. ¿Estás en todo tu derecho? Pues sí. Ahí te veo al rato tocándote la puerta. Ya llegué. Ven, ábreme. Ya, 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 ya. No va a valer verga. Pues sí. Está en un mierdero. ¿Entiendes, muchacho? Sí. Y traen un escándalo. Ahorita en la mañana está escuchando al gobernador que se cuiden y la chingada. Hoy mataron un periodista en México. En Oaxaca, creo. ¿Eh? Sí, en Oaxaca, creo. O en Chiapas nomás. ¿En México? En México mataron un periodista. Aquí me tiene el pavo sentado esperando. Nomás por agarrar las llaves y ya borrarsear. No le dije. También ese tipo de comidas es más, para ellos es más, como, atractiva. Sí. Las sobrecitos y las, y las, los botecitos. Pues sí, pero no, es muy caro esto. Sí. Es muy caro. Para llenar. Y quiero que sepas que tengo un montón. No tengo tantos gatos. Ya me los han matado, me los han robado. Pero me los han desaparecido. Solo se van, Quimberto, a veces. ¿Eh? A veces solo se van. Pues yo tenía un gato mochito que lo mandé a operar y, y se me perdió. Pues dice el malo que lo ve ahí en el seminario, pues son mentiras. Él me ha venido para acá. Ahí en el negocio había, parió una gata. ¿Ah? Parió una gata. Ahí en el negocio. Debajo de una escalera. Ah. Y ahí se criaron. Después se brincaron para la casa enseguida. Ah. El señor los agarró y los, les puso collarcito, les da comida. Los trata bien. Y luego después, ese mismo gato se metió con otra gata en la calle y en la, en el negocio enseguida, en la casa enseguida, ahí tienen como seis gatos. ¿Cuánto? Como seis gatos. Te digo, pues van allá y se quedan y luego si le dan comida vienen para acá. Un saludo le da la famosa Gilbertona para el canal Yona Valdez. De parte la famosa Gilbertona y de parte de él que se pongan las pilas para que, para que tenga seguidores y si no quieren váyanse mucho a la verga. Le dice la famosa Gilbertona, adiós.